El Ayuntamiento de Agüime celebró ayer lunes 30 el Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio en el que se debatió una moción presentada por el Grupo Roca Guairo sobre el rechazo a la celebración de una Liga Escolar de Videojuegos en los Centros de Enseñanzas de Canarias para el curso 2018-2019. Instar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a que se desista en su intención de promover o permitir la celebración de una Liga Escolar de Videojuegos manifestando el rechazo del Ayuntamiento de Agüime a esta iniciativa. Segundo, instar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a que canalice todos sus esfuerzos en mejorar las infraestructuras educativas y en resolver los problemas básicos del sistema educativo canario. Y tercero, hacer llegar electrónicamente esta moción a la FECAM para que la traslade al resto de los ayuntamientos canarios por si quieren sumarse a esta propuesta. Esta moción fue aprobada con los votos favorables de Roca Guairo, Grupo Gobierno Municipal, Partido Popular y Partido Socialista. El voto en contra de Coalición Canaria y la abstención de la coalición Canarias decide.